Mi mente evoluciona con un hit, me enrulo con mi swag Mi strike, mi n***a como un G, man Esto es talento puro que sale del guero, n***a Mientras criticas mi hit, n***a como un fake, man Le saco brío a mi arma letal Que es el talento que llevo por dentro, muy natural Vital, lo que hace que me siente especial Yo colaboro con chavales que lo hacen fatal, m***a Estoy con California desde Bata, oh my man F.B.Y. Music, opiara, n***a, God bless Feel me on the track, no me puedes convencer Somos n***as que miran delante, never look back Don't do lyrics and down, no puedes con mi don F.B.Y. abafa como un crow, siempre with a drum Keep it on the low, siempre on the low Criticas mi flow con mis n***as, man I don't give a f*** Mala lleva, nunca muere Humo que va, humo que viene Esta shit se sale, tú y n***a lo saben Rule n***a es parcial, somos puras naves Something like, man, man, no vacilo Tengo a tu p***a, man, hazlo chupitos Expuesto malamente como bomba atómica Cuando vengo a darme a un p***o giro No fam, no cash No money, cos andui fresh Oh, n***a es feo Doing video, ni colabo, n***a, keep it your case I say walk, walk, keep it your case Hacemos talento del ghetto, n***a, como lo ves I say walk, walk, keep it your case Hacemos talento del ghetto, n***a, como lo ves Mala lleva, nunca muere Mala lleva, nunca muere Unam solo Mala lleva, nunca muere Mala lleva, nunca muere Unam solo I say walk, walk, keep it your case Hacemos talento del ghetto, n***a, como lo ves I say walk, 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 keep it your case Hacemos talento del ghetto, n***a, como lo ves O va chulo Young end En tus narices, o va f***o Keep it your case, si eres right, n***a Say your flow, si eres real, n***a Talento puro, iluminado, sal del agujero Nueva fila es Prusia, nigga, si no eres de barrio Paradis, check a pic, check a pic, a diario Hoy y tu mañana, yo, deja negro, es mi momento Rap gineano no da, rap gineano no da Nego no da, I'm representing something like I'm representing something like You niggas never look bad, we going straight up Nego look me, I'm a young boss, so call me boss No fam, no cash, no money, cause I'm doing fresh Oh, nigga de Spell, doing video, Nicolavo, nigga, keep it, you guess, my man Hace walk, walk, keep it, you guess, hacemos talento del ghetto, nigga, como lo ves Hace walk, walk, keep it, you guess, hacemos talento del ghetto, nigga, como lo ves, my man Malas llevas nunca mueren, malas llevas nunca mueren, solo Malas llevas nunca mueren, malas llevas nunca mueren, solo Hace walk, walk, keep it, you guess, hacemos talento del ghetto, nigga, como lo ves Hacemos talento del guero, niggas como los pregames Mala hierba nunca muere, mala hierba nunca muera Mala hierba nunca muere, mala hierba nunca muera Mala hierba nunca muere, mala hierba nunca muere